¿Deseas enviar cualquier archivo a un chat en Instagram? Pues no te preocupes, este video es para ti. En esta ocasión aprenderemos a cómo enviar un archivo PDF en Instagram. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestros archivos. Una vez aquí, pues simplemente vamos a buscar el archivo que nosotros deseamos compartir en Instagram. Ahora, perfecto, entonces vamos a mantenerlo presionado y nos van a aparecer estas opciones. ¿Sí? Entonces aquí vamos a buscar la que dice compartir. Ahora pues vamos a poder observar que nos da algunas sugerencias de las aplicaciones en las cuales nosotros podemos compartir pues como tal el archivo. Entonces vamos a dar un clic en más porque no nos sale la aplicación de Instagram. ¿Sí? Entonces también podemos observar que tampoco está disponible la aplicación, ¿cierto? Entonces lo que podemos hacer simplemente es dar un clic en donde dice copiar. Entonces vamos a esperar a que se copie el archivo. ¿Sí? Y una vez que se termine de copiar el archivo, básicamente lo que tenemos que hacer es dirigirnos a Instagram, luego de ello a los chats y una vez aquí vamos a buscar al chat que nosotros deseamos como tal compartir el documento. Entonces la opción sería dar un clic aquí en pegar, claro, eso sí, una vez que se termine de copiar el archivo. O también podemos pues simplemente enviar documentos, pero eso sí, se te va a hacer un poquito más fácil si lo haces desde tu ordenador. Eso sería básicamente todo. Gracias.